¡Suscríbete! Realmente creemos que es un producto que nos va a apoyar mucho con el crecimiento de las ventas y me gustaría que platicara un poquito más mi compañera Teresa al respecto de los beneficios que ofrecemos como marca, que son bastantes y ella nos va a comentar un poquito al respecto. Hola, ¿qué tal? Soy Teresa González, Product Manager de Inyección de Tinta y pues bueno, ya habló un poquito Mayra de mis nuevos productos que son DSPT-300 y DSPT-500W, los cuales traen muchas ventajas que estamos ofreciendo para esta temporada de Back to School, principalmente vean que nuestros equipos ya tienen los sistemas de tanque integrados a ellos, no requieren un espacio adicional, son muy fáciles de rellenar y esto es muy importante para todos nuestros usuarios que quieren facilidad en la operación y el uso de los equipos. Aquí ven ustedes el rotulador PTD600 que les permite rotular desde un cuaderno con el nombre de un alumno, pueden ustedes poner en una línea siguiente el grado escolar y en este mismo tipo de equipos, como lo mencionaba, podemos introducir una cinta de tela, la cual les permitirá rotular los uniformes de los alumnos y con esta cinta lo que ustedes pueden obtener es el que puedan ustedes tener la durabilidad de un año en el estar lavando y teniendo esta parte de los uniformes. Así mismo también, aparte de estas dos categorías que estamos presentando, también tenemos para ustedes la amplia gama de impresión láser, tanto en monocromático y color, y la parte de movilidad, con la cual contamos con diferentes modelos de escáneres y de impresoras térmicas. Contamos desde un rebate, tenemos fondo para mercadotecnia, tenemos apoyo en capacitaciones para toda la fuerza de ventas, tenemos descuento, incluso hay esquemas en los que el equipo demo es con costo cero, totalmente un equipo multifuncional o una impresora por cada una de las familias. También tenemos una opción para hacer centro de servicio, obviamente ligándolos, acercándolos y empujándolos para que se desarrolle el centro de servicio de una manera más ágil.